Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a iniciar un video en vivo para hacer un trazo de short. A ver, es que luego muchas veces en los comentarios me ponen que no entienden cómo hacer un short, cómo hacer los trazos. Por ejemplo, estos trazos los publico yo mucho en mi página y luego me dicen que no saben cómo hacerlos o qué tallas son o no sé qué. Regularmente este tipo de trazos o estas imágenes vienen en portugués. Entonces, allá son otras tallas. Por ejemplo, usted dice que es talla 36, 38. Entonces, ahorita te voy a decir cómo trazarlo y cómo aumentarle para que sea de tu talla, para que sea la talla que tú ocupas. Porque, por ejemplo, aquí no me dice qué talla, no me da las medidas como tal. Dice que son 21 centímetros en la parte de arriba, pero se le descuenta un centímetro de este lado que nos daría 20 y luego tres centímetros que nos dejaría en 17. 17, 17, y aquí están en 17.5. Y yo creo que es como extra chica o lo que venía siendo 28, 26. De todos modos, ahorita te digo cómo le vas a hacer para hacer la talla o hacerlos a tu personalizados, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Eso es lo que vamos ahorita a hacer. Entonces, bueno, vamos a entender dos cosas. La primera es de que los patrones son cuadros perfectos. Si te das cuenta, aquí nos dice que hagamos un cuadro de 21 centímetros por 27 más 4.5 para darle el tiro, el tiro delantero y el tiro trasero. El tiro, la parte del trasera tiene 27 centímetros de alto. Es un cuadro de 27 centímetros de alto por 22 de largo. Más 9, que a mí se me hacen mucho 9 centímetros, pero bueno, eso ya es según tu experiencia, lo que tú creas, lo que tú pienses que es. Recuerda que debes de confiar en tu experiencia. Muchas personas dicen, ay, es que me da miedo moverle a los trazos, moverle a los moldes. No te preocupes. Recuerda que lo más que puede pasar es que compres más papel o más cartón. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con el delantero. El delantero nos dice que vamos a hacer un cuadro de 21 centímetros por 27 de largo. Ok, yo ocupo el papel bond, eso es lo que yo ocupo, pero pues puede ser cualquier otro papel que tú tengas, papel china. Bueno, el china no, porque es muy delgadito, pero bueno, es con el que tú te hayas acomodado. Yo trabajo con papel bond, a mí me gusta mucho. Luego donde lo compro, pues es un papel grueso que me sirve muchísimo. Ok, vamos a cortarlo a la mitad. Ahora, para esto vamos a utilizar dos reglas. Mucha gente se hace bolas con las reglas de qué reglas ocupo y luego muchas veces por venderte, pues te venden unas reglas, un juego de reglas que vienen como 10 reglas y no ocupas más que dos. Entonces, a mí siento que se me hace un gasto innecesario comprar tantas reglas y nomás utilizar dos. Yo utilizo estas dos, que es la escala de graduación y la curva sastre. Hay otras curvas astres que son de plástico. Próximamente yo las voy a vender también, voy a vender este juego de reglas. Por ejemplo, es esta, es esta. Esta también te sirve, nada más que, pues bueno, yo ocupo esta porque es la que llevo ya trabajando con esta 15 años, porque duran muchísimo. Entonces, pues bueno, vamos a empezar haciendo, como les decía yo, vamos a hacer un cuadro perfecto. Cualquier pregunta que tengan me la pueden hacer, ¿eh? Cualquier, yo respondo las preguntas. No hay ningún problema. Entonces, bueno, este, vayan, compartan, compartan mis videos, compartan mi, este, compartan este video en todas sus redes sociales para que me ayuden, porque, este, yo tengo un tripié, entonces, pues no me ayuda mucho el tripié para dar una buena imagen. Y luego tengo también otro, otra especie de tripié, un boom, que le llaman, para ver desde arriba, pero es mucho rollo ponerlo. Entonces, quiero comprarme un adaptador que va aquí en el pecho, pero, pues necesito que compartan este video para que sí pueda yo monetizarlo y pueda yo comprar ese adaptador que está como en 400 pesos en México. No sé en cuánto esté en dólares, no sé. En dólares son como 20, no, sí, como 20 dólares. Entonces, este, pues bueno, vamos a comenzar. A ver, espérenme, 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 espérenme un tantito. Nadie me habla cuando estoy, este, y exactamente cuando estoy transmitiendo en vivo me llegan todos los mensajes. Ahí está. Ok, bueno, entonces empezamos. Ay, déjame, déjame, acomodo esto porque sí se, para que puedan ver bien. Déjenlo acomodo tantito. Por eso les digo que necesito ese, este, el, 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 el adaptador de pecho. Bueno, vamos a hacer, como les repito, un cuadro perfecto. Hacemos una línea y vamos a hacer, vamos a escuadra. ¿Cómo escuadro yo? Pues bueno, la manera en que yo escuadro es que estas líneas las pongo en paralelo con la línea que ya hice, ¿sí? Así de esta manera. ¿Sí se ve? Creo que sí. A ver dónde está. Ah, ok. Entonces aquí escuadro, ¿sí? Les repito, mi imagen dice que es 21 centímetros por 27. Entonces, con nuestra cinta métrica vamos a marcar los, primero el largo, que es de 27 centímetros. 27 centímetros. Ay, está muy chiquito. Pero bueno, vamos, vamos, vamos a hacerlo así. Ah, ya sé por qué está tan corto, porque la pretina, si se dan cuenta, la pretina es aparte. La pretina tiene 8 centímetros. Entonces ya los 27 de largo más los 8 ya nos darían 29, 27, 35 centímetros. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo. Muchas veces yo veo que en mis videos, suscríbanse a mi página, a mi canal en YouTube, que se llama Todo Patronaje. En los videos me dicen mucho, es que dime qué línea estás haciendo. Yo a veces digo, ustedes háganlo como yo lo digo en el video y les va a salir. Porque muchas veces, como el sistema CIC sí te dice, pon, tanto de cadera, tanto de cintura, tanto de pecho, tanto de hombro, se acostumbran a esa parte. Y no, yo estoy utilizando un sistema totalmente distinto. No es el CIC. Entonces, bueno. Dejen, me pongo más para acá. Hoy es que les digo que con este tripié es un poquito complicado. Ahí está. A ver. Entonces voy a marcar otros 27 centímetros. Y voy a marcar el ancho, que de ancho me está pidiendo 21 centímetros. Entonces marco aquí. 21. Y luego marco aquí otros 21. Les digo que esta talla que dice aquí que es 36, 38, es como extra chico. O talla 26. Entonces, bueno. Aquí. Escuadro. Y aquí vuelvo a escuadrar. Ok. ¿Sale? Ahora, ¿qué dice? Dice que hacia mi derecha le aumente 4.5 centímetros, que esto es para el tiro. 4.5 centímetros. Y que le dé a este, le voy a dar una altura de 18 centímetros. Ya no los 27, sino de 18. Aquí está. Entonces, voy a hacer, voy a hacer la otra línea. Y voy a marcar a los 18 centímetros. Ahí está. Déjenme ver qué más. Creo que hasta ahí es todo. Entonces, vamos a empezar a escuadrar. Dice aquí, en esta parte, dice que aquí son 3 centímetros. Voy a hacer una marca a 3 centímetros. Ahí está. Y aquí dice que es 1 centímetro. Entonces, bueno. Aquí, ahí está. Ahí está nuestra marca. Y que también va a bajar 1 centímetro. Tanto hacia adentro como hacia abajo, va a bajar 1 centímetro también. Ahí está. Ya tengo mis 2 marcas. Ahora, vamos a escuadrar desde este punto que metimos los 3 centímetros. Vamos a bajar con nuestra regla hacia, eso es, hacia abajo. Ahora, con nuestra regla curva, vamos a hacer una línea que termine en los 3 centímetros. Y que esa curva empieza a partir de los 10 centímetros. Esta talla o esta hoja es la publicación, la penúltima publicación que hice para que, si quieres descargarlas, ahí están. Entonces, vamos a bajar 10 centímetros para que a partir de ahí empiece la curva. Yo no hago tanto rollo. Yo con la regla curva, por ejemplo, esta la pongo desde aquí. Y según mi regla, me dice que inicia desde más abajo la curva para la cadera. No empieza de aquí. A ver, vamos a hacerla, vamos a hacerle caso a esto. Recuerda que esto nada más son este... No me gustó. Esta línea la veo demasiado curvada. Entonces, sí vamos a hacerlo como ya os comentaba, con mi regla. Que mi regla me diga la curva que vaya. Recuerda que esto, que nosotros o la gente que hace esto solamente son guías. No es ley que lo tengas que hacer de esa manera. Son guías nada más. Ok, ya tenemos aquí nuestro delantero. Ahora vamos con el tiro. Dice que 4.5 centímetros. Mira, aquí no me está diciendo. Aquí no me puso cuánto es lo que hay que meterle. Pero yo le calculo que con mi regla... A ver... A partir de los 18 centímetros. Es que vienen aquí. Ah, ok, ok, ok. Ya me... Ya, 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 ya le entendí. Porque es la primera vez que también lo hago, ¿eh? O sea, vamos, estamos aprendiendo todos. Dice que de la parte de acá arriba hacia abajo marque 18 centímetros. No son 18 centímetros de acá arriba hacia acá. Si no, de la parte de arriba hacia abajo va a marcar 18 centímetros. No te preocupes si no entiendes. Recuerda que son guías. Que nada más es eso. Somos guías. Entonces, bueno, aquí... Y le voy a marcar a los 18 centímetros. Es aquí. Ahí me va a dar mi curva para... Voy a hacer mis marcas. Aquí y aquí. Para que no me mueva mucho. Ok. Entonces, aquí yo con mi regla... Yo con la experiencia que tengo... Me dice que esto va aquí así. O sea, que voy a meterle aquí... Cuatro centímetros. Le metemos tres. Cuatro se me hace demasiado. Va a quedar demasiado angostita. Tres centímetros. Ahí está. Ahora, a partir de este punto... De los 18 centímetros que marcamos de arriba hacia abajo, que es esto... Me dice que tengo que subir... Hacia arriba 4.5 y entonces meter la curva. 4.5. Y... Entonces meter nuestra curva así. Ahí está. Ahí está. Ya tenemos nuestro tiro delantero. Ya tenemos nuestro tiro trasero. Entonces, este... Bueno, aquí ya tenemos nuestro delantero. Pero esto viene sin costuras. Hay que meterle las costuras. Regularmente es un centímetro de costuras lo que vamos a... A meter. Entonces ya le estoy dando aquí nuestro centímetro de costuras. Y aquí... Vamos a meter nuestro centímetro de costura. Ahí está. Ahí está. Y aquí, en esta parte de acá abajo, vamos a meter el... Este... El dobladillo. Regularmente se mete... Una pulgada de dobladillo. Recuerda, yo te he dicho que para que tus dobladillos te queden bien... Vamos a doblar... Dejen... Déjenle alguna marca aquí con la pluma para que pueda yo voltear. Entonces, bueno... Ya tenemos nuestro delantero. Recuerda que la primer pieza que siempre vas a terminar haciendo es el delantero porque el delantero mata. Entonces, doblamos aquí una pulgada para que nos quede un saquecito. Es el... Para que no nos falte tela a la hora de hacer nuestros dobladillos. Ahí está. Ahí no, ya la re... Ya la re... Ahí está. Ustedes lo van a hacer con pluma o con algo más delgado porque lógicamente yo lo estoy haciendo con marcador para que se vea bien en la cámara. Porque luego no se ve bien. Entonces, bueno, aquí ya tenemos nuestro delantero. Sí. Espero que se vea bien. Ya estamos teniendo nuestro delantero. ¿Cómo vamos a sacar el hilo? El hilo es la línea central que nos ayuda a saber que está derecha en la tela la... Este... Nuestro molde. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a juntar la pierna de este lado así y... Hacemos el doblez. Y aquí es nuestro hilo de la tela. Aquí se me perdió el marcado. Ahí está. Ahí está nuestro hilo. Ok, ahora vamos a hacer la parte... El trasero. Y aquí está nuestra nueva hoja. Vamos a hacer exactamente el mismo proceso. Vamos a hacer una escuadra. Vicky Mesa. Saludos hasta el estado de... Saludos hasta el estado de Tlaxcala. Voy con los saludos. Buenas tardes hasta Colombia, Belín Gutiérrez. Creativa García. Hasta Cali, Colombia. Y Rosa Elisa. Puebla, Puebla. Aquí estamos. Yo estoy aquí en la salida hacia Puebla. Estoy en Ciudad de Zahualcóyotl. Acá por Santa Marta. Bueno, ok. Hacemos nuevamente nuestra línea. Escuadramos. Y le vamos a dar las medidas que nos está poniendo aquí. Dice que de alto son 27 centímetros. 27 centímetros. Y de ancho son 22. Ok. Son... 22 centímetros. Voy a marcar aquí 22. Acá arriba también 22. Y... 27 de alto. 27. Y 27. Si se dan cuenta es muy fácil hacer los trazos. Hay gente que se complica, que piensa que esto es así como química, física o álgebra. Y no, es bien sencillo. Ya teniendo los conocimientos y teniendo estas guías, y haciéndolo. Porque mucha gente ni siquiera hace el trazo y ya me empieza a reclamar. Oye, es que no me quedó. ¿Ya hiciste el trazo o no? Ah, entonces hazlo. Hazlo. Bueno, ok. Entonces dice que a partir de esta línea que marqué a los 22 centímetros para el tiro, haga hacia afuera una a 9 centímetros. Ok. Vamos a hacerla a 9. A 9 centímetros. Cualquier duda que tenga, me dais poner en los comentarios. Yo las voy a ir resolviendo poco a poco. Y recuerda que necesitamos, para poder seguir haciendo estos videos, necesitamos un adaptador para el pecho. Entonces, si tú compartes mucho este video, Facebook me va a ayudar en la monetización para que yo pueda comprar estos artículos que muchas veces uno necesita. Y, pues, bueno, la economía no está como para andar comprando tanto. Ok. Entonces me dice que de acá arriba, déjame ver, ahí está. Que de acá arriba, baje 18 centímetros. Entonces, bueno, voy a hacer una marca a 18 centímetros. Voy a hacer esto. Entonces, para hacer esta parte de la pierna, acuérdense que yo le puse 3 centímetros. Vamos a ponerle 3 centímetros también, tanto en el delantero como en el trasero. Miren, esta reglita nos sirve para esto. Ahí está, ¿sí? Entonces, aquí dice que aquí debe de haber una línea imaginaria. Aquí una línea imaginaria. Que nos dice que voy a subir 9 centímetros a partir de esta. 9 centímetros. Ahorita les digo cómo adaptarlo a su talla, ¿eh? Y que de ahí es que voy yo a hacer mi curva para el tiro. A ver, vamos a ver. Yo lo voy a hacer conforme me lo vaya diciendo la regla. La regla también está, ahí está. Me dice que sí está bien. Pues bueno, vamos a hacer que está ahí. Ahora, en la parte de acá arriba, hacia arriba, en esta parte dice que le suba 2.5 centímetros. Que es una pulgada. Dice que suba 2.5. Y de ahí, nuevamente meta hacia adentro, meta un centímetro. Baje y meta un centímetro. Entonces, bueno. Meto un centímetro y bajo otro centímetro. Ahí está. Y entonces, aquí voy a unir estas dos. Estas dos líneas de esta manera. Ok. Y también, nuevamente, aquí voy a, aquí está el centímetro. Voy a unir con mi curva. Me dice, aquí me está dando una medida, pero les digo que yo lo hago ya conforme a mi experiencia. Y que me dice que la regla es la que está bien. Ok. Entonces, ya estamos metiendo esta 2.5. Bueno, ya estamos. Y si se dan cuenta, ya tenemos nuevamente nuestro trasero. Llevamos 12, ay, ¿cuánto tiempo llevamos de? Llevamos 20 minutos explicando y todo eso. Y, este, ya casi tenemos nuestro molde completo. Entonces, bueno. Vamos, acuérdense que esto no lleva costuras. Le vamos a dar costuras. Costuritas. Un centímetro. Yo siempre lo uso un centímetro, pero, por ejemplo, si estás cerrando, este, con nada más vas a cerrar con la over de tres hilos, este, pues, se le pone, este, medio centímetro. Si vas a hacer medias pulgadas, porque hay gente que da medias pulgadas de costura, por si hay que soltar o hay que ajustar, pues, bueno, ya tiene, este, cierto margen. Entonces, aquí le metemos nuestro dobladillo. Y recortamos. ¿Se dan cuenta cómo no es difícil? Que es, o si no, mándamela por mensaje privado para saber qué es, porque no entiendo qué es una braga braga. Aquí les decimos de otro nombre. Ya ven que cada país tiene sus, este, sus modismos. Ok. Entonces, ya. Aquí. Déjenle marco con. Para que pueda yo doblar. Acuérdense que el dobladillo se dobla y se recorta. ¿Por qué se tiene que doblar y recortar? Para que este saquecito a la hora de hacer los dobladillos no nos haga falta y tengamos que jalar y luego queda todo fruncido. Entonces, ya estamos en 20 minutos. Bueno, si no les explico y si lo hacemos desde el principio bien, en 20 minutos hacemos todo, todo el molde, si no es que hasta menos. Entonces, bueno, ya aquí está, ¿sale? Ya está. Ahora, no nos confiemos nunca en los moldes, este, que ya, que cuando los hacemos hay que cazarlos. ¿Qué es cazar? Bueno, checar que nuestro tiro, nuestro tiro quede, en este caso. Aquí. Y los costados también nos queden. Miren, en este caso nos está sobrando un poquito. Nos está sobrando. ¿Por qué? No lo sé. Entonces, lo que vamos a hacer es aumentarle al trasero. Vamos a aumentarle eso que nos está, este, faltando. Recuerda que el, el delantero es el que manda. No ajustas el trasero hacia el delantero, sino el delantero al trasero. Espérenme, espérenme. Y si no ven es porque lo estoy, este, haciendo. Y es que es el problema del tripié, que no nos deja ver bien, no se puede acomodar bien. Pero bueno, vamos a poner otra vez aquí. Cazamos, cazamos, cazamos. Nos dice que es aquí. Y, pues, bueno, ya lo, este, ya lo ajustamos. Ahí está. Ya quedó. Si nunca se confían, eh, o sea, ustedes casen y, y chequenlo. De todos modos, si algo ustedes ven raro, ustedes modifiquenlo. Acuérdense que deben de confiar mucho en sus, este, en su perspectiva, en su, en lo que ustedes saben. Ok, nuevamente sacamos el hilo, de esta manera, juntamos las dos piernas, o los, las dos partes de la pierna. Y nos queda una raya en medio. Así es como se sacan los hilos de pantalón, de short, de pants. Para que nos queden derechitos y no se tuerzan. Porque no sé si han visto luego pantalones que se tuercen las piernas. Es porque el hilo está chueco. Por eso se tuerce. Los bigotes también, luego aquí se hacen los bigotes. Voy a hacer un video de cómo eliminar esos bigotitos que luego se hacen en esta parte de aquí de los pantalones. Porque también es muy sencillito eliminarlos. Ok, ya tenemos delantero, ya tenemos trasero. Revisamos nuestra guía. Dice que la bolsa la vamos a hacer. Y la pretina. La pretina, la pretina puedes hacerlo en una sola parte, en una sola parte, o en dos. Vamos a hacerla en dos partes. Vamos a tomar las medidas de cuánto nos quedó. Es de 18 centímetros el delantero y el trasero tiene 21 centímetros. Entonces son 9, 39, 39 y 39, 9, 9, 18. Se lleva unas 78. Esta es talla 28. Esta es talla 28 este pantalón. Bueno, este shortcito, esta talla 28. Ok, bueno. A ver, permítanme. Entonces vamos a hacer la pretina. La pretina tiene que medir 78 centímetros. Este shortcito, yo creo que el cierre lo lleva de costado. Lo vamos a meter de costado porque adelante no lleva bragueta, no lleva cierre o nada. Entonces el cierre se va a meter de costado o en la parte de atrás, donde tú quieras. Si lo vas a poner en la parte de atrás, tienes que hacer que, este, sí, no, de costado no, porque va a estorbar a la hora de meterse la mano a la bolsa, va a estorbar el carrito. Entonces vamos a meterlo a la parte de atrás. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, tomamos la medida de la parte de atrás, que es 21 centímetros. 21. Vamos a hacer la pretina. De 21 centímetros. Aquí yo ya le di lo de la, este, lo de la costura. Es de 8 centímetros de ancho. Entonces vamos a marcar 8. 8. Y luego le vamos a dar 21. 21. 21. Ok. Entonces le damos nuestro centímetro de costura. Aquí. Aquí lo hacemos. Le damos otro centímetro de costura. Y esta es nuestra pretina. Es un rectángulo, nada más. No, no se compliquen la existencia. Hacemos un rectángulo. Ya en mi canal de YouTube, ahí, ahí les digo cómo hacer las, las pretinas curvas, por ejemplo. Ahí tengo los videos. Así, búsquenlo como todo patronaje. Entonces, bueno. Ya tenemos la pretina trasera, que va aquí. Aquí así. Y vamos a meter, acuérdate que lo estamos haciendo así para que metas un cierre invisible en esta parte de acá atrás. Aquí atrás va a llevar el cierre invisible. Y en el delantero, bueno, ¿cómo hacemos la bolsa? Ok. ¿Cómo vamos a hacer la bolsa? Bueno, pues de entrada vamos a quitarle aquí, dice nuestra hoja, que le vamos a quitar cinco centímetros. A mí se me hace mucho cinco centímetros. Vamos a quitarle nada más cuatro. ¿Ok? Cuatro centímetros. Y la entrada va a ser de catorce. Sí, está bien catorce. Vamos a meterle catorce centímetros. Aquí. Ahí está. Y vamos a unir esta aquí así. Es muy importante, ya tenemos dónde va a ir nuestra bolsa, que le pongamos un centímetro de costura. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar otra hoja. La vamos a doblar de esta manera. Y vamos a ponerla. Más o menos la marca es el centro. Es el centro. Y vamos a marcar. Nuestra, lógicamente, si lo pasas a cartón, es más fácil que lo hagas en cartón. Y ya tenemos aquí nuestra bolsita. Es más o menos. Mira, fíjate, a mí se me hizo un poquito chiquita. Pero bueno, tú le vas a ir dando lo que tú creas. Aquí yo le hago esta curva aquí. Esto es para que las cosas que entren no se salgan. Vamos a irle quitando esto. Ahora, para terminar la bolsa, le vamos a quitar esta parte de aquí. La vamos a poner aquí encima. Ay, me faltó un caldo. Vamos a poner aquí encima. Y marcamos hasta dónde va la bolsa. Y recortamos. Nada más un lado. No se van a recortar los dos. Se va a recortar un lado. ¿Sí? Aquí está nuestra bolsa. ¿Por qué se va a recortar un lado nada más? Para que a la hora de que lo monten, esta nos quede así. De esta manera. Aquí va a ir montado. Y esta es parte de la pretina. Ok. La otra pretina. Igual la vamos a hacer de 8 centímetros por el ancho de nuestra pretina. Pero aquí la vamos a poner doble. ¿Por qué doble? Porque en la parte de atrás es porque va a ir un cierre en medio. Aquí nosotros la vamos a poner doble para que nos quede precisamente de una sola pieza. Así nos quede de una sola pieza. Ahí tienes a las pretinas, le quitan un centímetro para que ajuste un poco más. Yo las dejo exactamente del tamaño, pero bueno, eso también ya es cuestión de tu experiencia. Entonces, tiene 18 más 18. 18 más 18. Son 36. Vamos a hacer la de 36 centímetros. 36 centímetros por 8. 8. Así, ahí está. Ahí está. Aquí está. Y... Vamos aquí. Ahí está. Le vamos a dar sus centímetros de costura. Según las especificaciones, se está haciendo en tela stretch, pero no. Por las medidas que le estamos dando, esta es una talla 28. Recortamos. Perdón si salgo del cuadro, pero es que para cortar se agarra uno sus mañas y no lo puede hacer uno de otra manera. Compartan este video, ayudenme compartiéndolo en todas, en todas sus redes sociales, para que así pueda yo, para que así pueda yo monetizarlo. Y pueda comprar el adaptador, necesito ese adaptador para que me quede de frente todo y ya pueda yo explicarles muy, muy, muy bien. Entonces, bueno, aquí, ¿cuál es el hilo de estas? Pues bueno, el hilo de la bolsa, el hilo de la bolsa, el hilo de la bolsa, el hilo de la bolsa es el doblez, es el doblez. ¿Ven cómo es muy sencillo hacer estos moldes? Es muy fácil, solamente tenemos que mandar en primera hojita que de nuestra talla y este, y empezar a seguir las instrucciones. Ya tenemos trasero, delantero, bolsa, pretina delantera que es completa y nuestra pretina trasera porque le vamos a meter, que va a la mitad porque le vamos a meter un cierre en medio. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para hacerlo a nuestra medida? Bueno, de tu contorno cintura, vas a dividirlo a la mitad. Un ejemplo, tienes, este, bueno, vamos a hacer la siguiente talla. Tienes, ¿cuánto quedamos? ¿Qué era este? Ay, se me olvidó, 78. Vamos a hacerlo a la siguiente talla. 78, 79, 80, 81, 82. Que tienes 82 centímetros de cintura. Esos 82 lo divides entre 4, que nos da 20.5. Y lo único que tienes que hacer es, aquí tiene, darle tu medida de 20.5. Dejar, dejar aquí en las cinturas, le vas a aumentar aquí al costado hasta que te quede de los 20.5 y luego le aumentas las, este, la, la costura. Eso es todo lo que vamos a hacer, aumentarle al costado con el, con las medidas de tu, de tu cintura. Entonces, este, aquí no te necesitamos, este, por ejemplo, mucha gente dice, es que necesito la medida de cadera, la medida de cintura, la medida de, este, de tiro. No, con la pura medida de cintura, con eso nosotros vamos a ir haciendo nuestros, vamos a ir dando nuestros aumentos. Entonces, si tú a la hora de checarlos ves que está muy cortito, pues bueno, aumentale aquí media pulgada o centímetro y medio para que el tiro sea más alto. Si tú ves que esta pierna te gusta, este, pues la alargamos para hacerla más o menos tipo bermuda, pues alárgale, aumentale aquí. Lo mismo que lo metes al delantero, se lo aumentas al trasero. Y eso es todo y es muy sencillo. Vamos con los, este, con los saludos. Dice Marma San Narud, gusto saludarte, bendiciones de Estado de Puebla. Saludos, saludos, Marma San. ¿Qué talla es la que está realizando? Estamos haciendo talla 28. Este, miren, ¿saben qué? Voy a hacer esta, este, esto los voy a guardar para enseñarles cómo hacer las graduaciones de tallas en el próximo video. Así que compartan, compartan mucho este video. Este, únanse si no están, este, unidos a mi página. Este, y este, si alguien tiene algunas estrellitas por ahí que le sobren, pues son muy bienvenidas. Pero sobre todo, compartan este video para que llegue a muchísima, muchísima gente. Dice una pregunta. Los patrones del pantalón escolar sin elástico formal de 2 a la 8, ¿cuántas pulgadas sería la cintura y por tallas y bendiciones? Es que, mira, necesito explicarles que, este, que una tabla de medidas como tal no existe. Dependiendo, en México, por lo menos en México, dependiendo del Estado de la República, es el, este, por ejemplo, para Chiapas son chaparritos y gorditos. Para el norte son altos y flacos, o algunos son gordos. Entonces, nosotros vamos a tener nuestras propias medidas. Tú vas a tomar un, 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 este, un pantalón que para ti sea la talla 10. Entonces, le vas a tomar las medidas y del contorno total vas a ir aumentando 4 centímetros de ancho y vas a ir alargando pulgada un cuarto o 3 centímetros. Vas a ir aumentando 3 centímetros entre talla y talla. Recuerda que la talla, por ejemplo, 16 no se la va a poner un niño de 16 años, porque un niño de 16 años o un joven de 16 años ya se pone ropa de adulto. Se la va a poner un niño de 10 años o de 12, pero gordito. Entonces, esas, recuerda que el cliente se tiene que ajustar a tus tallas. Tú no te tienes que ajustar a las tallas del cliente porque el cuerpo humano es muy diverso. Aparte, si tú te empiezas a ajustar a sus tallas, van a querer que se los hagas casi, casi, este, a, a, a la medida. Entonces, tú vas a sacar tus tallas y dependiendo de eso, tú ya le vas a ir dando, no sé, a lo mejor el niño tiene 8 años, pero tiene, le vas a dar un talla 10 porque está gordito. Entonces, este, de todos modos, en mi canal también tengo cómo hacer los patrones de pantalón escolar, también ya está ahí, está cómo hacer las graduaciones, pero bueno. Vamos a compartir este video, me voy a quedar con estos moldes para que el próximo video en vivo que hagamos, hagamos las graduación de tallas, ¿vale? Nos vemos mucho, muchísimas gracias por todo, les mando un abrazo, bendiciones, cuídense mucho, nos estamos viendo en el próximo en vivo. Bye.